Hola, yo soy Alberto Chávez y en esta ocasión vamos a hacer otro video cortito porque vamos a hablar muy someramente, bastante de manera superficial sobre un interesantísimo agregado, un add-on para Blender que se llama Blend for Web este add-on, este añadido lo conocí gracias a un buen amigo de las redes sociales, Javier Carrera en realidad no se como se pronuncia, se escribe con X, así que al menos acá en el país la X cuando va al inicio pues es con ese, así que sería Javier Carrera, a quien le agradezco infinitamente por haberme comentado sobre este add-on, el día de hoy vamos a hablar específicamente de como instalar este add-on este Blend for Web para comenzar, pues debemos tener dos cosas, uno por supuesto una conexión a internet y dos, pues nuestra versión de Blender hay que hacer dos aclaraciones, la primera es, ya salió la versión 2.75 de hecho la 2.75 A de Blender, yo tengo la 2.75, no he bajado todavía la siguiente versión que corregía unos cuantos errores y existe dentro de Blend for Web la versión 15.06 me parece que es la última, ya lo vamos a ver que es la que va perfectamente con la versión 2.75 de Blender aclaro, la 15.06 de Blend for Web es la que va a integrarse con la versión 2.75 de Blender si usted baja una versión anterior de Blend for Web, tiene que utilizar forzosamente la versión 2.74 eso quiero que le quede bien, pero bien, bien, bien en mente dicho lo anterior, vamos a la página respectiva de Blend for Web, que es esta que tenemos acá y vamos a la parte de Downloads, dentro de Downloads vamos a ver que nos dice, nos aconseja Download version 15.06 que es precisamente la que vamos a bajar, nos va a preguntar a donde queremos guardarla en mi caso yo ya la bajé, así que pues nada más quiero que vea, pues cuál es la dirección que vamos a ocupar que es esta de acá arriba, es blendforweb.com, mayormente pleca EN porque pues si usted lo quiere en inglés también lo puede hacer en ruso, pero viera que mi ruso anda bastante oxidado eso es una manera muy diplomática de decir que no entiendo nadillita de ruso así que, pues dicho lo anterior, por supuesto nos quedamos con el inglés una vez que lo tenemos abajo, vamos a utilizar, y antes se les me olvide, en realidad hoy no lo voy a utilizar mucho pero un muy buen amigo a través del canal de YouTube me dijo que en el video anterior que no había puesto el monitor de clave y ratón, muy cierto, mis disculpas el día de hoy, repito, no lo vamos a ocupar mucho, pero pues ahí está, ahí está, para que vean que no se me olvide Control-Alt-U y traemos las preferencias de Blender o Blender User Preferences que es exactamente lo mismo que mirar aquí, donde dice File y hacer clic en donde dice User Preferences exactamente la misma historia ok, vamos a la parte de Add-ons y acá vamos a la parte de abajo Install from File y buscamos el lugar en donde hemos descargado nuestro Blend for Web en mi caso es Descargas selecciono la que corresponde, es decir, la 1506 si usted se da cuenta, tengo la 1505 pero esa la tengo para que funcione a través del Blender 2.74 que todavía lo tengo por ahí listo y corriendo he hecho esto, le damos Install from File y pues nada, ya una vez lo tengamos listo solo buscamos Blend for Web y si se da cuenta, pues lo tenemos acá no hay más que hacer clic para activarlo y pues idealmente Save User Settings si, hecho lo anterior, podemos cerrar acá ahora, cuando vayamos a la parte de Exportar es en donde nos tenemos que fijar bien para comenzar, y ojo, tengo entendido que de momento no funciona en Cycles ojalá y funcione dentro de poco pero pues de momento al menos hasta donde yo tengo entendido solo funciona en Blender Render así que no vamos a hacer mucho por supuesto, simplemente es una muestra de lo que podemos hacer le vamos a dar un material, por supuesto, a este muchachito que vemos acá y si se da cuenta, aquí tenemos Blend for Web puedo cambiar sin ningún problema a Blend for Web le aclaro, esto es para la versión 2.75 y la 2.75 de Blender y 15.06 de Blend for Web la versión anterior no va a tener este menú de acá arriba así que, por eso les decía yo que antes funcionaba solamente en Blender Render ahora ya tiene prácticamente su propia forma de funcionar su propio menú repito, no vamos a hacer gran cosa porque es nada más como para explicar cómo funciona esta cuestión vamos a darle un color nada más a este muchachón al cubito y nada más vamos a grabar Control-S ya tengo yo un experimento acá este vamos a poner Blend for Web lo grabamos y ahora vamos a File Export y le decimos podemos exportar de dos formas si se da cuenta podemos exportar JSON que es esta librería bastante famosa de JavaScript y podemos exportar hacia HTML vamos a exportar lo más básico en este momento no nos vamos a entretener con JSON grabamos le vamos a poner exactamente el mismo nombre Blend for Web Tutorial HTML le damos clic en B4W Export HTML hay que esperar por supuesto a que haga todas sus operaciones lo cual puede tardar bastante o poco dependiendo por supuesto del tipo de procesador y máquina que usted tenga ahí está si usted se da cuenta pues ya finalizó así que podemos venir acá abrir una nueva página decirle abrir Control-O para el navegador y seleccionamos el Blend for Web Tutorial damos a abrir va a abrir va a haber una pequeña eh indicación de carga y aquí estamos si usted se da cuenta estoy desde Firefox y mire que belleza por supuesto todo lo que usted ve acá va a ser afectado por la iluminación el fondo etcétera etcétera los modificadores que usted haya utilizado así que eh pues nada que si quiere de repente por ejemplo la iluminación porque lo exporta exactamente desde la vista de cámara si usted se da cuenta prácticamente iniciamos desde cámara es más voy a darle a cargar de nuevo y si usted se da cuenta es exactamente la vista de cámara así que si de repente usted quiere añadir una lámpara por ejemplo de punto y la trae para acá para que iluminen las dos caras pues bueno también lo puede hacer grabamos file export blend for web html le caemos encima recuerda que si no le cambia el nombre pues prácticamente le va a caer encima a el archivo anterior así que hecho eso simplemente damos f5 para refrescar y si usted se da cuenta ahora ya está la lámpara de acá y la lámpara general que tenemos ahí arriba así que tenga eso muy 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 en cuenta hay que decir algo más y es que además de la librería del add-on usted puede también bajar el software development kit es decir prácticamente la la el kit de desarrollo de software del cual no vamos a hablar el diálogo porque es algo bastante bastante extenso yo he estado ahí medio medio traveseando bastante y pues si usted quiere o baja el add-on que es lo que acabamos de hacer o baja el software development kit usted decide si de momento de momento eso es todo lo que yo voy a decir al respecto de este maravilloso complemento de blender más adelante por supuesto vamos a seguir hablando mucho más en detalle de lo que se puede hacer ya el tipo de construcciones que se pueden llevar a cabo desde blender para la para la red es decir ya con los complementos respectivos tanto html como javascript como ya vimos que es a través de la dividida json que sería más o menos acá más o menos export totalmente y export blend for web json punto json de momento nos vamos a quedar aquí repito porque esto era nada más para explicar cómo se instala dónde lo vamos a encontrar se lo repito control alt u y en el caso de que usted no lo tenga instalado pues simplemente lo busca blend for web blend por web lo activa cierra y empezamos a trabajar para exportar bueno hay que recordar que tenemos que estar acá en blend for web y para exportar pues directamente desde file export si capito nos quedamos hasta acá espero que esto le sea de utilidad y siembre en su cabeza el gusanito de la curiosidad para que usted por su cuenta empiece a experimentar con este maravilloso add-on o maravilloso complemento que tenemos hoy en día para nuestro queridísimo amigo software blend for web de nuevo gracias javier carrera no sé si se pronuncia pero pues gracias de verdad por haberme por haber inclinado mis ojos hasta este maravilloso complemento yo soy Alberto Chávez espero que nos podamos ver la próxima semana no sé pueda que sigamos hablando de blend for web o nos dediquemos a otra cosa ya veremos que dice que dicen los impulsos de mi corazón gracias también por suscribirse al blog esto es diseño libre aguatemala 2 2 en números punto blogspot punto com hoy no hay mucho que yo pueda colgar para que usted lo baje verdad por favor baje el add-on desde la página oficial que es pues de repente también para darle un poco de soporte y pues nada igual gracias por suscribirse al canal de youtube aguatemala Chávez y también gracias por seguirme a través de twitter arroba aguatemala y pues si me encuentran las otras redes sociales en facebook soy alberto chávez publico prácticamente cosas de este tipo no encontrar fotografías mías así que pues eso lo puede servir de guía y a través de google plus también me puedo encontrar como alberto guatemala nos vemos repito y espero la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre no ... mías